Oye viejo, tengo un poco de hambre. ¿Tú no tienes un poco de hambre, Dick Pig? ¿De casualidad tú no sabías que yo soy un char azul? ¿O también denominada como Raka Azul? ¿Sabías que mi comportamiento es agresivo por naturaleza? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué yo soy más grande que tú? Si yo solamente soy un ave azulejo, ¿por qué un mapache estaría más pequeño que yo? Eso no lo sé, pero creo que la vida da muchas oportunidades. Y pienso que aquellos que no las aprovechan son unos fracasados. Nosotros no somos fracasados, ¿verdad, Rigby? Creo que no, pero ¿te sientes bien, Muerte Kai? Porque te noto un poco raro. Ah, qué bien que te preocupes por mí, amigo. Entonces, como te decía Rigby, la vida te da ciertas oportunidades. Y yo, y yo, y se me está presentando una oportunidad. Y no la pienso desaprovechar.